Salve pues, somos amigos, Grupo Tres Manos, ¿por qué grabando? Los de la playa, mi compa Johnny, mi compa Chuma y mi compa Chapis, en la batería Cierro, jálese compadre Estado en una hilerera y escuchando un corrido Dejando el cuerno de chivo, rodeado por mis amigos Con los versos recordaba todo lo que en vida he sido Se me calentó el terreno, me buscaban por mafioso Me achacaron varias muertes, o la pensapobo dejaron Y como si fuera poco, hasta rey que me achacaron Me pierdo por temporadas, cuando no hay que dar la cara Oscuro estoy, no amanezco, si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje, solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos, pero no me mande nada Cuando algo me sale mal, a mí nadie me regaña Me paseo por donde quiera, con damas y camaradas Me voy a cortar las venas, a demostrar que te quiero Me voy a cortar las venas A demostrar que te quiero Que mi sangre sea la prueba, no importa si por ti muero Ya no hay yo que pruebas arte, por eso me he decidido A quitarme la existencia, entiendas que te he querido Y esto es Puro Grupo Tres Mandos, viejo Puro Junior Entertainment, yes sir Yo creo que apenas muerto, vas a entender mis pasiones Pero ya será muy tarde, muerto estarán mis amores No entiendo por qué no quieres corresponder mi cariño Ya no hay yo que pruebas arte, por eso me he decidido A ver si compa Compa Chuma Es de Perra California, viejo Compa Chuma Compa Chuma Compa Chuma Compa Chuma Que bonito se ve el potro que va montando Javier Con tus escuelas de plata y su montura piteada A ver a su linda esposa A ver a su linda esposa, allá por la madrugada Música Sopla, que viene a brecha, por los rayos de la lona Música De cada vez le ha jugado, se ha ganado una fortuna Su reloj campeón oro desplazaba su cerradora Caballón y el sartabache que se llama R15 En la sierra de agua se planta su lindo reche A ese bonito corrido ni un verso se le reviste Y en su gran charrier del año se pasía por Obregón Con amigos y parientes que quiere de corazón Javier es hombre derecho, se los digo con razón Ya con esta me despido cantando este corrido Caballo preto R15 por su amo y consentido El orgullo de Javier, amigo de los amigos Música Música ¿Si? Ay llámanos más como los amigos del Grupo Tres Mándalos de la playa Caballón Música Música Música